¿Quién había ganado? ¿Y cómo había ganado la presidencia? Y entonces, lo primero que dijo Fox, para que no gane la presidencia López Obrador, seguimos con el que es un peligro para México, hay que hacer algo muy rápido, bajarlo, y bajarlo de que ha perdido, porque si no lo bajamos, bueno, pues va a ser el próximo presidente. El presidente, Calderón no pinta, no levanta, no tiene fuerza, hay que impulsar a Felipe Calderón. Y yo ya hice una reservación en el Club de los Banqueros para que vaya a comer Nino Canún con el presidente del IFE. Ahí se ponen de acuerdo porque Nino Canún va a manejar las cinco estaciones ese día del Grupo Radio Centro, y entonces la va a combinar junto con todo lo que tiene que ver con el IFE. Después, posteriormente, el señor Ugalde dice que no conocía a Los Pinos, pues y de ahí salimos a comer juntos porque el señor Fox había hecho una reservación. Entonces, todo eso, todo eso que está apareciendo últimamente, pues yo creo que nos sorprende, y nos sorprende de una forma inmediata. Pero también aparece otro, los negocios de la gaviota. Los negocios de la gaviota eran muy sencillos y muy fáciles. Ella estaba manejando todo lo que se movía hacia Europa. Y en Europa, bueno, pues ahí estaba su hermano, su hermano, perdón, es que yo no lo conocí, bueno, pero dice aquí, dice su hermano, al que pues le mandaban todo el dinero. Y todo este dinero dentro de los negocios de la señora. Ella hacía lo que quería. Fue así que junto con su hermano, impedían que algún proveedor que no fuera parte de su red, tuviera acceso al dinero. Se ha sumado mil millones de pesos, que es lo que se roba la gaviota. Y salió igual de ratera que Marta Zagún, la otra primera dama, que era la de Vicente Fox. Esto habla de dos primeras damas que se enriquecieron brutalmente, sin tener derecho a la presidencia. Lo que tenía en este caso, y en particular la gaviota, dice que ella había firmado un contrato por 10 años con... Ay, perdón, gracias. Miguel Mendoza, gracias, saludos, Nino. Desde Corona, California, eres lo máximo en el periodismo. Ellos habían firmado un contrato, pues para eso, para que no tuvieran ninguna dificultad y ningún problema. La gaviota iba a ganar en 10 años, unos dicen que un millón de dólares, otros que varios millones de dólares, por ser la esposa, primero, del gobernador del Estado de México, que fue en dos años, y posteriormente la del presidente de la República, Peña Nieto. Esto es lo que sucedió en estos momentos, y aquí la pregunta es quién mató a Colosio. Fernando Jiménez, muchas gracias, saludos desde San Francisco del Rincón, Guanajuato. Muchas gracias, Víctor de Pérez. Pero algo tuvo que haber sucedido, algo tuvo que haber pasado, porque esto fue lo que giró completamente la ruleta de la presidencia de la República. ¿Quién fue el que tomaba las decisiones? ¿Fue Cedillo? ¿Fue Córdoba Montoya? ¿Salinas de Gortari? No, cada vez que decían que Salinas de Gortari había matado a Colosio, pues era el que menos le convenía. Es el que quedó triturado y a partir de ese momento desaparecido. El poderoso iba a ser Cedillo por seis años. A él lo único que le interesaba es que ya había vendido todo lo que tenía que ver con los trenes a Minnesota. Y él se había acoplado perfectamente con la compra de Banamex o la venta de Banamex, y entonces se iba como consejero de Citigroup a los Estados Unidos. Pero aparte de lo que se había robado como presidente, todo lo demás le quedaba corto. Este es el giro que da la presidencia. Esto es lo que se da a conocer, es lo que está apareciendo. ¿Realmente van a descubrir quién mató a Colosio? ¿Y si el que mató a Colosio, el que está ahorita en la cárcel, ese es el que realmente lo asesinó? ¿O quién fue el que mató a Colosio? Porque se dice que lo cambiaron al que está ahorita en la cárcel. Muchas dudas, muchas preguntas, muchos funcionamientos. Pero Salinas de Gortari, el único perdedor. Bueno.